¿Qué es el empate? Entonces, como que ahí le hace falta un poquito otra vez empezar a jugar como antes, como al principio, así como le ganaron al Cruz Azul a las Chivas, Reina es el factor, pero creo que no pueden depender de él, entonces pues creo que les hace falta otra vez retomar el mismo nivel que al principio. Pues que ya hacía falta porque las primeras jornadas iban bien, pero después de que le ganó en casa a Cruz Azul ya se vino para abajo. Este, bueno pues que ahora sí que un empate pues nunca se ve malo, pero yo creo que sí les hace falta un poquito más de ofensiva, más de ofensiva y pues hay que cuidar un poquito del medio campo y cuidar a Reina, ya ve que andaba medio malito del codo.